¡Hola, hola! Bienvenidas un día más a mi canal, espero que estéis súper 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 ultra mega bien y hoy vengo aquí a hacer un vídeo súper divertido, pero antes de empezar voy a decir una cosa y es que si tienes menos de 18 años, cierra este vídeo, vete, no lo veas por favor que luego decís que soy una mala influencia y yo no quiero ser una mala influencia para nadie así que si eres menor de edad, por favor, cierra este vídeo y si eres mayor de edad, pues quédate a verlo incluso puedes jugar conmigo, coge una botella y un vasito de chupitos y juega conmigo porque vamos a jugar al yo nunca y no es que yo os esté incitando aquí a que seáis un poco alcohólicos y alcohólicas no, por favor, no quiero que penséis eso de mí es cuarentena y una vez al año no hace daño, así que vamos a divertirnos os puse por Instagram que me pusierais preguntas para jugar al yo nunca así que por eso me tenéis que seguir por Instagram para que podáis participar en todas estas cosas y bueno, por si alguien no es de este planeta y no sabe cómo se juega al yo nunca bueno, pues yo lo explico, no pasa nada tengo aquí una botella de chupitos en específico yo voy a beber... esto era... era... ron con caramelo sí, y lo que consiste de juego es que yo cojo un chupito, ¿vale? voy a ir leyendo como preguntas tipo yo nunca he hecho tal entonces si lo he hecho, pues bebo un chupito si no lo he hecho, pues no bebo y puede ser que acabe muy borracha al final de este vídeo pero no pasa nada porque hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata si Dios lo permite si Dios lo permite así que bueno, ya no me voy a enrollar más y dentro vídeo empezamos fuerte, empezamos fuerte yo nunca he mandado fotos desnuda recordad que si lo he hecho tengo que beber y si no lo he hecho no tengo que beber, ¿vale? en este caso, sí, he mandado fotos desnuda así que... pa' dentro ¡ah! ¡qué rico está! está buenísimo me encanta yo nunca me he enamorado de alguien que tiene pareja no esto sí que no lo he hecho la verdad que... de las personas de las que me he enamorado no, no he tenido pareja no yo nunca me he sentido inferior ante alguien desgraciadamente tengo que decir que sí esto es algo que no debería de pasar porque nadie es inferior a nadie y esto... tenemos que trabajarlo y yo lo estoy trabajando día a día pero sí que me ha pasado alguna vez y a día de hoy me sigue pasando así que... pa' dentro ¡ah! yo nunca me he depilado allá abajo haciéndome formas o figuras ¡jaja! ahí abajo se refiere a mi zona íntima no, la verdad es que no nunca me he depilado haciendo figuras ni nada así, no sé o sea, yo ahora mismo llevo el láser, ¿vale? pero antes cuando no lo llevaba me depilaba, me depilaba entera nunca me ha dado por... por hacerme formitas ni cosas así así que... no, la verdad es que no yo nunca he vomitado en un baño público por estar borracha no, tampoco lo he hecho ¿por qué? porque yo soy una persona no es que no esté borracha porque... sí pero no vomito o sea, a mí me cuesta muchísimo vomitar yo creo que he vomitado en mi vida en mis 25 años de existencia 5 veces 4... no sé no solo vomitar y estando borracha no vomito así que no pero no he vomitado por eso no porque no esté borracha porque borracha no soy yo nunca me he enamorado de alguien que sé que no me conviene bueno aquí yo creo que tengo que ver 50.000 chupitos porque siempre me enamoro de las personas que no me convienen así que... para adentro yo nunca he sentido confusión con alguna amiga vale, yo creo que esta pregunta se refiere que nunca he confundido mis sentimientos de amistad o pensar que que quería algo más o que sentía algo más hacia una amistad no la verdad que no nunca nunca he confundido mis sentimientos de amistad con alguna amiga o amigo no creo que no yo nunca oye que pareciera una tontería pero que esto ya me está empezando afectada me está dando un poco de calor yo nunca llamé a mi ex estando borracha sí, sí que lo he hecho y creo que el 90% de las personas lo han hecho sí, sí que lo he hecho Dios, esto está buenísimo me vería toda la botella o sea, me vais a poner así cara rara pero porque está fuerte pero está riquísimo ¿yo nunca has dicho que te encantaba el regalo y después lo has devuelto? no no porque lo que a mí me pasa con los regalos es que aunque me regalen algo que no me gusta aunque me regalen una piedra que encuentren por el suelo o sea, me da igual para mí tiene significado por el simple hecho de que esa persona me lo ha regalado con toda su ilusión y simplemente por eso me gustan todos los regalos me quedo con todos los regalos así que no la verdad que nunca he devuelto ningún regalo yo nunca he hecho una videollamada caliente pues sí sí que lo he hecho sí me voy a emborrachar menos más que es sábado yo nunca me he tirado a alguien por una noche yo creo que se refiere a que nunca me he acostado con alguien una noche sí sí que lo he hecho no es algo que suelo hacer todas las noches pero sí sí que lo he hecho yo nunca pasaría la noche en una casa abandonada a ver creo que se ha confundido al expresarlo porque se supone que es el yo nunca de algo que he hecho no he hecho entonces voy a decir yo nunca he pasado la noche en una mansión abandonada sí sí que he pasado la noche no era una mansión abandonada pero era un sanatorio vale que está en Sierra Espuña y estuvimos allí toda la tarde y también parte de la noche no pasamos toda la noche entera pero sí que estuvimos allí parte de la noche con grabadoras con cámaras intentando captar cosas y yo os juro que me cagué de miedo o sea me cagué de miedo porque estar ahí de noche es que da un miedo que no os podéis hacer ni una idea así que bueno voy a darla como que sí cada vez me lleno más el vaso yo nunca me he quedado en una relación solo por estar acostumbrada a esa persona sí sí que lo he hecho esto es algo que no hay que hacer porque las relaciones pues tú tienes que estar con una persona pues porque quieres estar con ella no porque esté acostumbrada pero la dependencia emocional es muy delicada es muy fácil tenerla y bueno esto es algo que se trabaja y todo eso pero sí sí que me ha pasado así que para dentro este me ha dado calofrío yo nunca probé de pequeña algo que olía bien aunque supiera que no era comida yo probé hasta los bolis yo sí o sea esto es algo muy gracioso y es que yo de pequeña me comía los labiales o sea las barras de labios olían tan bien que yo me las comía o sea les daba bocados y me las comía y mi madre estaba harta de mí y me las escondía todas porque es que me las comía todas y también le daba unos cuantos bocados a las gomas de borrar que olían súper bien además yo de pequeña tenía una colección de gomas de borrar bueno las tengo todavía solo que ya no las sigo y había gomas que olían a nata que olían a fresa que olían a a muchas cosas y yo las tenía que probar o sea es que las tenía que probar así que sí esta pregunta sí y me hace mucha gracia ya me está empezando a afectar esto he empezado a reírme sola yo estoy en mucho calor bueno pero así hay que me borracha ya por favor qué mala influencia soy para mi seguidora y mi seguidora esto no es normal a ver yo nunca he sentido atracción por una mujer de más de 40 años no yo creo que no sí que he sentido atracción por gente mayor que yo pero yo creo que de más de 40 años no no ha sido ninguna no yo creo que no bien por fin una que no bebo porque me he borracha antes que lo vea yo nunca yo nunca es que ahora no me puedo parar de reír madre mía no venga Lidia ya en serio yo nunca he hecho trampa en un examen sí sí que he hecho trampa en examen la verdad que sí me hacía chileta o ponía los apuntes debajo de la mesa y cuando el profesor no miraba pues yo los miraba y todo eso así que sí o me copiaba del compañero de la compañera o le preguntaba respuestas sí la verdad que he hecho bastantes trampas a ver no siempre también he sacado mis notas porque yo he estudiado pero sí que he hecho trampas yo nunca he dudado de mis sentimientos hacia alguien sí y esto es algo totalmente normal ¿vale? y me da mucha rabia cuando hay gente que no lo entiende no siempre puede estar segura de todo en la vida y los sentimientos es algo muy relativo es algo muy amplio y no puedes decir siento esto esto y esto porque lo sé fijo sí hay veces en la vida que sabes las cosas 100% y sabes perfectamente lo que sientes pero hay otras veces en la vida que esto pues no pasa no ocurre y no pasa absolutamente nada también tenemos derecho a confundirnos a no saber lo que sentimos a sentirnos desorientados no sé yo lo veo algo normal y sí sí que me ha pasado me estoy poniendo aquí filosófica así que Alexia cállate ya porque el alcohol te afecta cállate y bebe yo nunca me he escapado para salir de fiesta sí también lo he hecho ay madre que me ha abierto la botella es que encima me escapé me escapé cuando tenía 14 años o sea yo me arrepiento mucho de eso y es que yo le dije a mi madre que me iba a dormir a casa de una amiga y esa amiga le dijo a su madre que se iba a dormir a casa de la mía o sea a mi casa entonces ya no se lo pidió entonces nos escapamos nos escapamos a la discoteca estuvimos toda la noche bailando perreando dándolo todo y por la mañana mi madre nos pilló nos pilló y llamó a su madre y le dijo oye mi hija no dormía en tu casa ¿verdad? y le dijo su madre no es que es la mía la que ha dormido en tu casa no entonces pues ya os imagináis la que se pudo liar entonces pues sí sí que me he escapado es que ya me está miedo de afectar esto y encima estaba en cuarentena que esta noche no puedo salir a perrear y a darlo todo no puedo más por favor que acabe esto ya no puedo yo nunca he contestado a un mensaje de un seguidor o una seguidora por insta y he acabado siendo amiga sí sí que me ha pasado bueno esto ya lo he contado varias veces que he hablado con esa persona y nos hemos dado los números y todo y somos amigas así que sí yo nunca volvería con mi ex pues no aquí no voy a beber y esta es la última pregunta porque no la verdad es que no si las cosas pasaron así fueron por algo esas personas se van de tu vida por una razón y ya está o sea no tengo la verdad que ninguna necesidad de volver con ninguna ni con ninguno de mis ex así que no no voy a beber pero lo que sí ya para despedir el vídeo voy a beberme un chupito por vosotros y vosotras por las personas que estáis ahí detrás de la pantalla todos los días dándome cariño dándome ánimo soy los mejores y las mejores seguidoras y seguidoras del mundo mundial y yo de verdad que os quiero muchísimo y si esto no estoy diciendo borracha es porque es verdad vale y os merecéis vamos os merecéis el cielo porque en serio que me apoyáis un montón cada vez que subo algo de que estoy mal o de cualquier cosa siempre estáis ahí para mandarme un mensaje de apoyo de ánimo de cariño y creo que me voy a poner a llorar de verdad que muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias por estar ahí siempre os quiero muchísimo 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 y este va por vosotros y vosotras porque os quiero y os amo y soy los mejores y las mejores del mundo mundial así que y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho 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 y lo más importante espero que os haya divertido y os haya entretenido en esta cuarentena porque la verdad que se está pasando ya un poquito mal se está haciendo ya un poquito pesado pero bueno todo se puede y he hecho este vídeo para que paséis un buen rato para que os ríais y os entretengáis y espero haber cumplido mi objetivo y nada que voy a deciros que os quiero mucho 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 que nos vemos en el próximo vídeo que ya no voy a desaparecer tanto y nada que os mando muchos 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 besitos y que os amo con todo mi corazón mua ¡Gracias!